El presidente Gustavo Petro en el marco del Día Nacional de las Víctimas anunció que aceptará reunirse con exjefes paramilitares para establecer qué sucedió con los bienes y tierras de las que fueron dueños durante el conflicto de las AUC. Los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas hoy dicen también públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo incluso. Yo creo que esa reunión debe darse. Yo creo que es necesario que el gobierno y beneficiarios jurídicos de la ley de justicia y paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes. Evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar. El pasado mes de marzo los antiguos jefes paramilitares le enviaron una carta pidiendo una audiencia pública para hablar sobre la ley de justicia y paz que los llevó a la desmovilización. El presidente propone lo siguiente para monetizar e indemnizar a las víctimas. ¿En qué medida podemos hacer un inventario de bienes que realmente comprados, y esa es mi propuesta, por la Agencia Nacional de Tierras para la Reforma Agraria, representen un dinero importante en las arcas de la unidad de víctimas y se puede aumentar el ritmo no solo de la monetización, sino de la indemnización real de las víctimas en Colombia? Esta declaración del máximo mandatario de Colombia se da durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¡Gracias!